La gestión no puede comerse la política feminista. Es necesaria una reideologización feminista de algunas de las políticas públicas, porque si no es difícil transformar, si nos limitamos a la gestión, es difícil transformar. Creo que es momento de hacer una reflexión y una reevaluación de cómo entendemos el feminismo desde las políticas públicas. Hay mucha menos resistencia a legislar que luego a ver cómo llevas esa legislación a la práctica y creo que esa reflexión es la que tenemos que hacer ahora en las políticas públicas, cómo pasar de la legislación al cumplimiento de la legislación. La realidad no basta con describirla, no estamos para hacer fotografías, sino a partir de un diagnóstico para impugnar cuáles son las categorías que se utilizan para ese diagnóstico. La apelación a la cultura, a la tradición y a la religión es una anestesia para que usted no impugne, sino que describa. Y la descripción siempre conlleva la salvaguarda de quienes discriminan. Las mujeres carecemos de reconocimiento y de reciprocidad. A mí me parece una de las frases que es una forma de evaluar hasta qué punto las políticas públicas pueden encardinarse las políticas de igualdad. ¿De verdad que somos vulnerables? En la última reunión de Naciones Unidas, que fue en marzo de 2019, que nos tocó ir, estuvimos trabajando como bestias allí, porque era permanentemente, permanentemente un discurso de la vulnerabilidad. Las mujeres no son más vulnerables, somos la solución en cuanto proveedoras de tiempo para que los demás tengan tiempo excedente para dedicarse a la ciudadanía, a la política o al béisbol. Entonces, cuidado con la trampa de la transversalidad, que es necesaria, pero también es tramposa desde el patriarcado. ¡Suscríbete al canal!